Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la casa A mí me gusta que me digan poesía Al oído por la noche cuando hacemos frostería Me gusta un caballero que esté interesante Que esté un buen amigo pero más un buen amante Que importa en unos años de mar A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los dos que quieran darte y que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Prefiero un tipo que me dé la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Prefiero un tipo que dé la talla A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los dos que quieran darte y que me vuelvan loca 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 ¡Suscríbete!